Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado Y pues por fin llego este video, el famoso video de GBM Plus que habíamos retrasado bastante tiempo Realmente no me voy a enfocar mucho en que es y demas porque creo que muchos ya lo sabemos GBM Plus como tal es un broker que nos permite comprar acciones en la bolsa mexicana de valores Y también tenemos una opción de GBM USA para comprar acciones en Estados Unidos Está bastante interesante, vamos a repasar un poco su página web, vamos a descargar la aplicación Y vamos a ver un poco el entorno ya conforme avancemos con estos videos Vamos viendo como invertir, que es lo que podemos comprar y toda esa onda También les dejo un código acá abajo en la descripción para que les regalen su primera acción al registrarse en GBM Plus Bastante cool Vale pues aquí estamos en la página GBM Plus y luego ya no sale quiero invertir o hasta arriba abrir cuenta Para acercarnos a la aplicación y hacer todo lo correspondiente Realmente es muy sencillo, ahorita lo vamos a ver Dice tu dinero crece fácil y seguro Una cuenta que genera rendimientos y le queda diario de 7 y media a 3 horas Es muy importante que hagas tus transacciones en este periodo de tiempo, en esta ventana de tiempo Para que pasen prácticamente el mismo día y sino el día siguiente Porque si no, luego lo haces en la noche y hay quienes se preocupan y demás Dice abre tu cuenta con 100 pesos, todo bastante cool La mejor forma de ahorrar e invertir tu dinero, que tu dinero crezca más que el banco ¿Qué es Smart Cash de GBM Plus? Es cuando tienes tu dinero directamente en tu cuenta a la vista y te genera ciertos rendimientos Dice es tu cartel inteligente, al abrir GBM Plus encontrarás tu cuenta Smart Cash Que está diseñada para que el dinero de tus gastos esté invertido y disponible al mismo tiempo Haz depósito usando tu clave interbancaria Disponible todos los días hábiles de 7 y media a 1 Es lo importante ¿Cómo funciona? Tu dinero se invierte en un instrumento de bajo riesgo CETES y bonos gubernamentales que genera rendimientos diarios Obtienes más rendimiento en Smart Cash Todo tu efectivo genera 5% de crecimiento anual estimado Esta tasa puede llegar a obtener diferentes resultados Es una tasa de referencia del Banco de México Y retira cuando quieras Puedes disponer de tu dinero todos los días hábiles en horario de operaciones Si tiene una, tampoco es como todo el día Porque elegir Smart Cash, tu dinero es tuyo, tu dinero crece, tu dinero seguro Empieza hoy, abre tu cuenta en minutos Depositas de 100 pesos y experimenta como GBM Plus Potencializa tus inversiones Eso de Smart Cash realmente está bastante bueno GBM significa Grupo Bursátil Mexicano Y tiene más de 30 años de experiencia en todo eso Entonces esto es Smart Cash Que es una opción bastante interesante de GBM Plus Por eso también me llama bastante la atención Y no solo puedes invertir en temas de acciones y demás Sino que también puedes invertir en portafolios ya creados de estrategias de inversión Y también puedes invertir en ETFs y toda esa onda Entonces en lo clasiquito que te dicen En el estándar al PURS 500 y demás Hay diferentes estrategias que vamos a estar viendo directamente en la página Y aparte tenemos la opción de Smart Cash que es bastante buena Aquí tú puedes simular diferentes inversiones Que no sé, un monto inicial de $70,000 Un depósito mensual de $1,000 Por el tema de interés compuesto Y depósitos o abonos recurrentes Plazo de inversión en 8 años, 6 años, no sé Un año y aquí nos da un estimado Si inviertes en GBM Plus $77,760 de tus $60,000 en un añito Inversión tradicional $75,600 Y en el banco $72,000 Que nos da un poquito de rendimiento ¿Cómo calculamos estos datos? Es un rendimiento histórico que no se garantiza a futuro Es de 8% basado en comportamientos amables O sea, tampoco es que vaya a suceder eso exactamente Invierta tu manera desde donde tú quieras Porque es directamente en tu aplicación Compra civiles acciones, ETFs y fondos desde la aplicación Y en cualquier dispositivo Porque también tiene una web app Que igual si quieren en un futuro video lo vemos Para no alargar mucho este Trading Pro, la herramienta para expertos Diseñamos Trading Pro para que los asesores y expertos en inversiones Ejecuten sus decisiones de inversión con la información Y herramientas que necesitan Que está el tema de grafiquitas Que interés están invirtiendo O en cuál estás invirtiendo Cómo van Su comportamiento y toda esa onda Pero también si vas a invertir en acciones Pues lo recomendablemente es que veas Sus estados de resultados y toda esa onda Impulsando el potencial financiero de los mexicanos Para que accedas con una sola contraseña A todo lo que necesitas Donde podrás lograr tus propios objetivos E invertir en ti GBM y listo Creo que eso es todo lo más importante que podemos revisar Realmente tiene un portafolio Tiene bastantes productos interesantes En los cuales nosotros podemos invertir Vamos a darle quiero invertir Y directamente nos lleva aquí al registro Lo que yo voy a hacer Antes de registrarme Que nos pide correo electrónico Contraseña Y aceptar los documentos de privacidad Jurisdicción aplicable y demás Voy a descargar la aplicación Para ver si directamente ahí podemos registrarnos Que yo creo que es muchísimo más sencillo Aquí está el grupo Bursátil mexicano GBM Y demás cosas Todas tus inversiones en un mismo lugar Tenemos también el tema de Smart Cash Wealth Management Invierte en piloto automático Tenemos Trading Invierte en las empresas que amas Entonces aquí están las opiniones Realmente buenas Bastante buenas diría yo Vamos a instalar la aplicación Y vamos a ver si directamente desde ahí Nos podemos registrar Vale Ya estamos entrando aquí a GBM Plus Bursátil mexicano Aquí tenemos Abre tu cuenta de iniciación Vamos a abrir nuestra cuenta Y si podemos hacerlo directamente de aquí Correo electrónico Contraseña Tenemos aviso de privacidad Por seguridad tu contraseña no debe incluir La palabra GBM Tres o más caracteres iguales Secuencias de tres o más números de letra El nombre del correo electrónico que registraste Ok Acepta abrir mi cuenta de manera no presencial Y que en GBM Plus Realice la consulta de mis datos Para corroborar mi información Mi información está segura Apertura no presencial Y consulta de datos Ok Está completamente segura Confío en TGBM Tenemos el aviso de privacidad Que también deberías de echarle un vistazo Y finalmente la jurisdicción aplicable Voluntariamente reconozco y acepto Que los servicios que GBM ofrece A través de este sitio interno de aplicación Están dirigidos a residentes En el territorio de los Estados Unidos mexicanos Por lo que me apego a la legislación mexicana Y en mi caso Me someteré ante las autoridades Y tribunales competentes en México En particular En lo referente A la protección al consumidor Protección de datos personales Y transacciones de comerciales Renunciando expresamente a la jurisdicción Y tribunales de otro país Ok Entonces vamos a registrarnos Vamos a aceptar esto Y a ver qué onda Verificando que no soy ningún robot Confirma tu correo electrónico Y ya podemos iniciar ¡Qué rápido! Listo Al confirmar el correo directamente Me pide ingresar mis contraseñas Y me metió aquí Dice crear tu contrato Solo te tomará unos minutos Y por algún motivo Necesitas continuar en otro momento No te preocupes Guardaremos tu información Para que continues cuando lo desees Ya damos comenzar ¿Y qué nos pide? Nombre, primer apellido, segundo apellido Fecha de nacimiento Género Y teléfono de celular ¿Tengo un asesor que me está ayudando? No, no tengo asesor Listo Ahora nos pide país de nacimiento Que nos dicen que forzamente Tenemos que ser mexicanos Entidad de nacimiento Nacionalidad Ciudadanía CURP Y verificar que tu cuerpo Este correcto ¡Wow! Se precargó el CURP Poniéndolo en mi lugar de nacimiento Entonces Verifico que está correcto Le damos siguiente paso Estamos guardando tu información Este proceso puede tardar Algunos minutos Vamos a ver ¿Cuántos minutos tarda esto? Listo Dice verificación de identidad Por tu seguridad Necesitamos una foto De tu rostro Y de tu identificación oficial Para verificar que eres tú Quien está creando el contrato Ineoife O pasaporte Y también selfie Ok Vamos a añadir Mi selfie Y mi ineoife A ver Listo Ya agregué mis cositas Le damos siguiente paso Y listo Ahora nos piden domicilio Que realmente ya lo tomó De mi identificación Nos piden país Código postal Estado Población Alcaldía Colonia Calle Número exterior Comprobante domicilio Usar ineoife como comprobante Ok O podemos cargar un comprobante Yo ocuparé mi ineoife como comprobante Que se lo tiene Y voy a verificar mis datos de la dirección Para darle siguiente Listo Le vamos a dar siguiente paso Listo Ahora nos piden información fiscal Con esta información Realizaremos la retención de impuestos correcta De acuerdo al país de residencia Y generamos las cortancias fiscales correspondientes Soy habitante de los Estados Unidos de América Pues no lo soy No lo soy realmente País de residencia fiscal México o Estados Unidos de América Abajo sale nuestro RFC Que voy a estar tapando Y sale la homoclave Que la voy a poner Y se ha verificado que mi RFC está correcta Y le voy a dar el siguiente paso Listo Ahora vamos al paso 6 de 6 Que ya es el ultimito Y dice Cuéntanos un poco más acerca de tus ingresos Sueldo o monto anual netos De los ingresos que recibe Cuál es la actividad principal Empleado Otros Prestadores de servicios Número de depósitos que planea efectuar en el mes Y usted o alguna otra persona Relacionada a su desempeño O a desempeño en los últimos dos meses Algún cargo público en México o en el extranjero Por regulación necesaria Que habilites los permisos de ubicación Para crear tu cuenta Ok Entonces vamos a llenar esta onda Y terminamos Vale Ya agregué todo Vamos al siguiente paso Aunque no sé que Tan bueno sea agregar esas ondas De fecha de ingreso Y toda esa onda Previsa tus datos para continuar Y verificación de identidad Y me oífe Datos personales Salen todos Y demás Voy a checar todo Y reconozco esta onda Vale Algo importante es que Si te puedes regresar a revisar Que onda con tus datos Pero sigo teniendo un dato mal O sea Estoy poniendo mi colonia Y mi colonia sale mal aquí No sé por qué no se guarda Pero ya no es mi onda No es mi culpa Vamos a ver qué pasa A ver si no me rechazan la solicitud Pero pues yo estoy poniendo mi colonia correcta Le damos Reconozco que soy Que solo podré actuar a nombre Y por cuenta propia En las operaciones realizadas A través de GBM Plus Por lo que declaro en los recursos Invertir propios Y acepto los términos y condiciones Que igual vale la pena Que les echen un vistazo Vale Yo lo intenté varias veces Pero no sé actuar Vamos a ver Si esto no ocasiona errores A un futuro Le doy continuar Listo Y si ya tenemos toda tu información La estaremos verificando Y este proceso puede durar hasta 10 minutos En caso de que exista alguna inconsistencia Tendrás hasta 3 intentos más Para reenviarla Antes de entrar a un proceso manual ¿Qué es un proceso manual? Una linterna verificará tus documentos a detalle Para validar tu identidad Y puedas continuar con la creación de cuenta Ok Ideas que harán Tu dinero inteligente Blog Ahorro Mercados Inversión Entonces eso es todo por el registro Vamos a ver si me lo aceptan No sé si esto lo parto en varios videos Yo creo que sí Pero pues hasta el momento Esperemos que todo salga bien Vale ya Parece ser que sí me lo aceptaron Y ahora tengo que firmar mi documento Tengo 30 días para hacerlo Entramos al correo Le damos View Document Entramos Y sale nuestro contratito Muchachos Para que lo firmemos Y iniciemos con estas inversiones Sale mi correito arriba Lo he invitado a completar Y firmar en estos dos lugares Y pues salen datos de mi contrato Que no pienso mostrar Y voy a firmarlo Y darle Completar Vale Le he hecho una leidita rápido Pero de todas formas Lo voy a guardar por si acaso No hay algo importante a destacar En cuanto a términos de comisiones Y toda esa onda Si hay bastantes cosas interesantes Pero creo que no nos daría tiempo En este video de comentarlas todas Como les digo Voy a descargar el contrato Espero que también me lo manden Y cualquier cosa Pues la revisamos si quieren En otro video O cualquier duda Pues aquí está el contrato Es muy importante que lo lean Siempre deben de leer Tanto el contrato Como los términos y condiciones Todo Cuando vayan a participar en algo Y más en temas de dinero Entonces vamos a darle Finalizar Documento guardado Y listo Y listo Sign now You have filled out And seen the document The sender will not be notified And will receive the same document Ok Get my document copy Es muy importante Vamos a poner nuestro correo Y añadir el documento Listo Ya nos llegó nuestro contratito firmado Entonces vamos a ver Si ya podemos acceder a la aplicación Vale parecer que todavía no Y si el proceso de activación De tu contrato Puede durar hasta 10 minutos Al terminar se redige automáticamente la aplicación Entonces todavía no Gracias por ver el video